Están vacunando ahí, está el médico para niños y para adultos, igual ahora vamos. Se instaló el hospital y después se hizo un rastrillaje y una se invitó a toda la población damnificada de alta vulnerabilidad a que concurra al hospital para vacunarse, hacer los controles clínicos y pediátricos. Estamos vacunando contra la hepatitis A y la doble adulto, contra el tétano. El equipamiento del móvil está construido por, tenemos pediatras, clínicos, generalistas, enfermeros, técnicos de vacunación, pediatras para la vacunación de los niños, colaboradores, promotores de salud, agentes sanitarios que están recorriendo todos los barrios. Estamos recorriendo distintas zonas, primero instalamos el móvil y después salen todos los promotores y agentes sanitarios a recorrer y a invitar a la gente a que se hagan los controles sanitarios. Vamos rotando, el comité de emergencia nos dice la ubicación y nosotros nos vamos corriendo el móvil a distintos lugares. De los días que estábamos durmiendo, escuchamos los golpes de los vecinos y corría de aquí para allá y decíamos, ¿qué está pasando? Se escuchaba el ruido de un ruidazo así, ¿no? Y decían yo, ¿qué está pasando? Y nos levantamos y ya estaba todo el agua. Y decíamos, pero bárbaro, que nunca nos pasó esto. Nos pasó una sola vez, pero así como este nunca. Y nos asustamos, sí, nos asustamos bastante. Yo recibí ayuda, recibí alimentos, recibí ropa, pero lo que me falta es ropa de cama, digamos. Recibí un solo colchón que me dieron en la iglesia que vemos nosotros, que es la iglesia de los mormones. Y lo demás recibí todo, pero lo único que me falta es eso, el colchón y la frazada para mi nena que está embarazada. Que ella está embarazada y hace frío. Anoche, por ejemplo, hacía mucho frío. Y tengo un nene que tiene seis añitos que sufre de bronquio. Y en poco le agarra un poco el frío y ya empieza con los pulmones, a hacerle ronquido el pulmón. El agua entraba por la pieza, levantamos todo, la heladera, nos trajeron colchones, medicamentos, mercadería y ropas. Fue lo peor que pasamos, pero si serían tan buena gente es que nos apoyen con víveres, porque mi marido no trabajó toda esta semana, no hay plata. Y lo bueno es que vea alimento, colchones o abrigo para los nenes que tenemos, leche, eso nos falta. Están dando ayuda, ¿no? Como estamos viendo acá que han venido a ayudar, en 520, en la parroquia, para acá también en la 14 nos dieron ayuda, para sobrevivir a lo menos estos días. Pero el alimento se acaba, ¿viste? Y hasta que comiencen a trabajar nuevamente, que se estabilice todo. Eso es lo que pedimos, alimento, si hubiera una heladera, también porque todo se fue, acá se inundó todo, no es que estamos al lado de los dos arroyos y está todo feo, ¿no? Yo queremos que los ayude, no a mí nomás, a todos los que estamos por ahí, por el sector mío, que la verdad que hay nenes que necesitan mucho y medicina bastante, porque el agua que los dio, la verdad que lo necesita mi vecina también. Y yo por eso, yo pido para ellas también, porque estamos en la misma situación que, la verdad que perdimos todas las cosas, los alimentos, todo. Pero gracias a Dios, con esta ayuda que los andenos tenemos para comer esto, aunque sea un mes, porque la verdad nos han dado bastante.